Música Esto es una competencia internacional que arranca en Canadá, tiene sede en Canadá en la Universidad del Estia. Ellos proponen una competencia internacional que tiene sede en todos los continentes, en más de 20 países. Nosotros somos sede de la Universidad Nacional de La Plata desde hace 3 años de esa actividad. Básicamente la competencia lo que propone son 24 horas de innovación. Nosotros lo que hacemos es juntar a chicos de distintas carreras, de lo más interdisciplinario posible, de las carreras más diversas. Lo que buscamos es que prácticamente no se conozcan antes de arrancar la actividad. Arrancan la actividad, llegan acá, hay una presentación y se presentan con una comunicación internacional, con un streaming internacional, los retos propuestos para resolver. Por ejemplo, cómo reducir el cableado en los artefactos electrónicos, cómo mejorar el recupero de la basura y el tratamiento de la basura. Cómo utilizar los smartphones para cuestiones pedagógicas o ciencias duras como matemáticas y que sean más entretenidas. Como por ejemplo, cómo hacer que las escaleras sean más interesantes que el uso de un ascensor. Van de retos muy cerrados y muy concretos, como por ejemplo el que te conté de los smartphones, a retos más abiertos que tienen que ver por ejemplo con hay hambre en el mundo y producimos más comida de la que nos podemos comer. Entonces, cómo hacemos para resolver el hambre en el mundo. Más que emprender con esto, lo que estamos haciendo es fomentar el emprendedorismo, fomentar el hecho de que se den cuenta que son capaces de resolver una problemática y que lo que aprendieron durante la carrera sirve mucho. Lo que nos dimos cuenta de ellos cuando laburan así de manera interdisciplinaria, primero cómo se copan, cómo se copan a laburar. Y segundo, que lo que ya traen de la carrera se dan cuenta de que tienen un montón para poner. Cuando vos venís estudiando con un amigo de tu carrera y demás, te da la sensación de que lo que sabés lo saben todos. Entonces, de pronto, ¿para qué me sirve? Cuando empezás a trabajar con otro, mezclás un chico de económicas que te dice que esto es factible económicamente porque te lo muestra numéricamente con uno de ingeniería que te dice que productivamente se puede producir, con uno de Bellas Artes que encima se encarga de que el diseño esté bien y que está bien comunicado te das cuenta que cada uno aportó realmente algo importantísimo, con lo cual si no hubiesen aportado no hubiesen podido tener ese resultado. Con lo cual, ellos se dan cuenta de lo valioso de lo que ya tienen y creo que eso es un poco lo más importante de lo que buscamos. ¡Gracias!